El sábado 30 de noviembre, la ruta del pescador tuvo como destino la localidad de 25 de mayo. Desde Azul se llega por Ruta Provincial 51. Luego de transitar unos 170 kilómetros desde nuestra ciudad, llegamos a la rotonda de acceso a 25 de mayo. La laguna es de muy fácil acceso, ya que linda con el casco urbano por el extremo sur de la ciudad. De esta manera queda conformado en este sector el cordón verde de esparcimiento y recreación. La calle nos condujo directo a la laguna, donde realizamos el primer pantallazo general. Nos encontramos con un espejo de aguas cristalinas y mucha vegetación, tanto sumergida como emergente. El motivo de nuestra visita se debió a que días atrás, pescadores azuleños habían estado pescando en esta laguna, logrando capturar cinco ejemplares de tararira en la modalidad de embarcados. Ingresamos al parque y nos dirigimos directamente al club de pesca, lugar donde se alquilan los botes. El club cuenta con una infraestructura. Estructura muy completa, quincho, kiosco, baños con ducha, mesas con fogones y buena sombra. También cuenta con un muelle, sector desde donde se dio inicio a la práctica. Según nos comentaban, el pique se daba en movimiento, utilizando una boya plop con una bajada con carnada o directamente señuelos artificiales. A los pocos minutos de iniciada la práctica, y tal como nos habían comentado, la boya plop con carnada brindó la primer captura. Un ejemplar de pequeño porte que fuera debidamente restituido con vida al agua. Luego de un par de capturas de tarariras de pequeño porte, se dio el pique de un ejemplar de buen tamaño. Este era el segundo o tercer ejemplar que tomaba el señuelo artificial. ¡Gracias! 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 Como se podrá observar, el nivel de las aguas es algo bajo en estos momentos. También se puede notar la presencia de gran cantidad de vegetales flotando. Esto se debe a que la cortadora de juncos se hallaba trabajando en el mantenimiento y control de estos vegetales. Sin esperarlo, la pesca desde el muelle se había puesto entretenida y expectante. Habían salido algunos ejemplares pequeños y un ejemplar de tamaño considerable. De esta manera, se nos confirmaba la presencia de la especie buscada. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con más pesca desde la ciudad de 25 de Mayo y su laguna Las Mulitas.